Venga, ya está hecho. ¡Ay, muchas gracias, Simón! Que lo pones. ¿Bien? Ya estamos preparados para visitar una nueva localidad. Y vamos a conocer a Simón, uno de los mejores artesanos en Forja. ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Que lo digo yo? Que sí, que eres el mejor. Venga, pues me voy, ¿eh? Adiós. Adiós, muy buenas. ¡Qué bien! José Luis, hoy vamos a conocer al párroco de esta localidad que además ha cantado en el Vaticano al Papa Benedicto XVI y le ha felicitado por su buena voz. ¿Qué? ¿Qué? Nada, mirando las flores tan bonitas que hay en Urrozvilla. ¿Flores? ¿Tienes? Yo te vea otra vez, que a ver tú qué vas a llevar. ¡Joder! 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 Hoy visitamos una localidad que no deja indiferente a nadie. Se trata de Urrozvilla, enclavada a orillas del río Erro en el corredor Pamplona a Oizlumbier. Esta posición de encrucijada de caminos ha favorecido su desarrollo comercial. Tanto es así que desde el siglo XVI se han celebrado mercados y ferias gracias a los privilegios otorgados por las diferentes monarquías. Y es precisamente en esta plaza donde se ha desarrollado esta importante actividad. Si su tamaño llama la atención, también el de la iglesia de la Asunción, un grandioso edificio gótico con aires de fortaleza. Un ejemplo de ello son sus famosos matacanes. Y si hablamos de edificios, hay que detenerse en muchas de sus casas. Son auténticos ejemplos de belleza y modelos de arquitectura de comienzos del siglo XVI. Presentan unas características comunes que las hacen únicas, como son los grandes portalones con arco apuntado, escudos o anagramas en la clave y ventanas geminadas. Otras curiosidades de esta villa son que las murallas fueron derruidas por el cardenal Cisneros tras la toma de Navarra por Castilla. Y que a los del pueblo se les llama escancianos, ya que uno de sus habitantes desempeñaba esa labor en la corte. De lo que también están orgullosos los urroztarras es de esta plaza, la segunda más grande de Navarra. Hola, buenos días, ¿qué haces? ¿Medir la plaza? Porque yo creo que es más grande que la plaza del Castillo, fíjate. Es grande, pero tanto no. La plaza del Castillo es muy bonita. Tiene unos 15.000 metros cuadrados, pero esta no llega a 10.000. ¿Así? 9.500 metros cuadrados tiene, sí. Ahora, esta tiene esta hierba, este entorno, estas casas, que esto no lo tiene la plaza del Castillo. No digo yo que sea mejor o peor, pero es diferente. A mí me gusta más, ¿eh? A mí también. ¿Y cómo sabes los metros? Pues porque hace ya varios años hicimos una publicación, que la tengo aquí precisamente, que es sobre la feria y mercado de Urrozvilla. Un estudio de las casas, de los metros cuadrados que tenía la plaza, de la iglesia, del entorno arquitectónico, de lo que es el urbanismo de una localidad como Urrozvilla. Bueno, estamos con Mincho, el alcalde de esta localidad, que nos vas a ayudar a conocer la historia, ¿no?, de Urrozvilla. Lo que tenemos constancia es con Sancho VII el Fuerte, que hizo, dio el privilegio de los fueros a esta localidad. Eso fue en 1195, pero anteriormente ya existía la localidad, claro está. Posteriormente se da la posibilidad de hacer mercado, y en el mercado lo más importante es que eran los miércoles. Todos los miércoles del año había mercado en Urrozv. Y posteriormente también ya en 1630 se le da la posibilidad de hacer feria, las ferias de San Martín. San Martín es el 11 de noviembre y es una fecha en torno a la cual se mantuvo hasta mediados de 1960, por ahí, mediados del siglo pasado. Y la hemos recuperado ahora hace unos pocos años, la feria, no ya de matiz ganadero como fue antiguamente, sino ahora pues con un matiz más de tipo artesanal. Anteriormente era feria puramente ganadera, sobre todo de ganado menor, oveja, por ejemplo, y animales de tiro, bueyes, caballos, pero de tiro. Era muy importante porque la gente venía de los pueblos a pasar aquí dos o tres días. En esos días aquí se hacían muchísimos tratos, los tratos se cerraban en la piedra de Roldán. Mira, Pablo, esta es la piedra de Roldán, que hablábamos antes. Es una especie de menir, solo que en vez de estar puesto en vertical, está aquí tumbado, en horizontal. Y aquí era donde se firmaban los tratos. Aquí es donde se firmaban los tratos, donde se sellaban los tratos en las ferias. Esta piedra es curiosa porque tiene una leyenda, una leyenda, en fin, que eso es el terreno puro de la leyenda, porque resulta que dicen que Roldán estaba en Izaga, está en la parte de allá, y desde Izaga quiso tirar esta piedra hasta Roncesvalles, pero se resbaló con una boñiga y entonces cayó aquí la piedra. Es muy renombrada y, de hecho, en internet se puede ver, por ejemplo, en muchas páginas, que es un ejemplo curioso de un menir que está tumbado y dentro de un entorno urbano. Es de los menires que dicen que más fácilmente se puede visitar. La gente se preocupa de las cosas de las casas, por ejemplo, se han rehabilitado muchísimas viviendas también. Tenemos casas muy bonitas, pero también es bonito que estén rehabilitadas. Bueno, este es el palacio de la familia Torreblanca. Pues dentro de las casas del pueblo, esta es una de las que se puede decir prototipo. Tiene un arco de la puerta impresionante, unas dobelas que se llaman las piezas de piedra, piezas, por decirlo de alguna forma, porque son de cientos de kilos, que dan idea de unas casas de mucho realce para la época. También tiene unas ventanas geminadas, partidas por la mitad en cada una de ellas, que son muy bonitas. El escudo también, en la parte superior de la puerta, también refleja una cruz y el escudo de hurros, que son unas barras de sable, unas barras de espada, sobre fondo de plata, se suele decir. De las casas, lo más llamativo es que, a pesar de ser unos arcos tan grandes, resultan ligeros. ¿Están sonando las campanas otra vez? Bueno, porque hay unas en la iglesia, que son las propias de la iglesia, y hay otras que son municipales, que están también sobre el tejado de la iglesia. Ah, y no suenan a la misma hora para no solaparse, ¿no? Bueno, pues deberían ir más puntuales, pero no van puntuales. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, pues el frontón ha cumplido 100 años. Es un frontón más tipo a los de la parte de Iparralde, o del País Vasco-Francés, y es un frontón hable, frontón de rebote, que se llama. Es decir, de una sola pared. La petición de los jóvenes fue que no tenían lugar para juego, porque jugaban en una fachada de una vivienda y luego de la iglesia, y no les permitían jugar, y entonces fueron ellos los jóvenes de entonces, hace ciento y pico años, que pidieron ese frontón. Mincho, esta plaza es preciosa, estamos viendo un pozo. Sí. ¿Ahí venía la gente a sacar el agua? Pues hay muchos pozos en todo Urroz, aunque parezca mentira, Urroz está en un alto. Pero hay muchísimos pozos distribuidos por todo el pueblo. Algunos de ellos están en lugares públicos, en las calles, y otros en las huertas o en los patios de las diferentes viviendas del pueblo. ¿Y si echo una moneda, se cumple un deseo o no? Tendrás que probar. Sí, pues igual echo una moneda, ¿eh? Bien. ¿Qué quieres, buscar novio? Sí. Pues prueba. Sí, uno de aquí, de Urroz Villa, con tierras. Mincho, muchas gracias. A vosotros. Nosotros ya nos tenemos que ir, no sé a dónde. Pues si quieres, mira, aquí mismo, detrás mío, esta casa. Aquí, un antiguo Simón, Simón Hernández, es un señor que hacía forja, y está jubilado hace muchos años. Pero tiene cosas que os van a parecer muy interesantes, seguro. Bueno, pues lo voy a intentar. Mincho, muchas gracias, de verdad. A vosotros. A vosotros. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de conocerle. Mucho gusto. ¿Eh? Vaya artista. Estaba viendo ahora la forja de las ventanas. Qué maravilla. Pero vaya, eso no lo he hecho yo, ¿eh? Es mi cuñado. Ah. Yo alguna vez le he ayudado, pero no. Eso es todo de mi cuñado. Que ahora estaréis con él y veréis todo lo que ha hecho y todo. Vamos a entrar. O sea, que usted se llama Miguel, ¿verdad? Yo soy Miguel y él es Simón, mi cuñado. Mira, Paula. Aquí está Simón. Este es el artista. Hola, Simón. Encantada de conocerte. Igualmente. Me han dicho que ha sido un artesano de la forja durante muchos años, ¿no? Sí, sí. Algunos años, sí. Y que hay muchos trabajos aquí en Urrodía y en otras localidades hechos por Simón. En Tresbaña y por ahí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo comenzaste a trabajar la forja? Sí, en cuenta por lo menos. O más. Empezaste a los 35 años, ¿no? A los 35, pero en otro trabajo. Ajá. En motores y cosas de esos. Agrícolas, tractores. Sí, sí. Llegó a tal dominio sobre los tractores, por ejemplo, que una venda en los ojos se atrevía a montar y desmontar un motor de aquellos antiguos forzón. Mi familia ha sido de forja siempre. O sea, mi abuelo, mi padre, mis tíos. No de esto. O sea, forjan el hierro. Todos los moldes que estamos viendo aquí están hechos por Simón. Hombre, claro. Esto es ir a la calle y por ahí. Yo a eso le doy tanto valor como a lo que veréis luego, porque hacer un molde para eso es extraordinario. Y en aquella época también lo que hacías era crear tus propias máquinas, ¿no? Hombre, claro. Porque este martillo lo has hecho tú, Simón. Sí, 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 lo hice yo. Tenía más confianza en lo que hacía él que en las que compraba de fábrica. Por ejemplo, había, tenía para soldar una autógena y la nueva de fábrica la echó a la chatarra y se hizo él una que era, decía que era más segura. Y cuando empezaste a trabajar la forja, Simón, ¿qué trabajos te demandaban los vecinos? A mí me demandaban pues las cosas de lámparas, verjas para ventanas, balcones. Y yo trabajé mucho también para la universidad. ¿A la Universidad de Navarra? Sí, hasta para Alemania. ¿Sí? Para Estugas. Pues en Torracidad, por ejemplo, hizo una lámpara con dos metros de diámetro fabulosa. Simón, ¿no sueles querer aparecer en los medios de comunicación? Yo no. ¿A que no? Nos ha costado un poco. Luego apareceré, ¿verdad? Luego apareceré. Sí, sí. Pero hay que ponerle cara al artista de muchos objetos de aquí, de Urrozvilla, de otras localidades y a un artesano de la forja muy bueno que hemos tenido en Navarra, ¿no? Que quedan ya muy pocos artesanos. No, no, ya no quedará casi nada. Porque la artesanía no da. Para vivir no da la artesanía ya. Pero qué maravilla, ¿no? Estos son solo algunos de los trabajos que has hecho, Simón. Bueno, que era el párroco de San Agustín, de Pamplona. Y este era, tenía familia aquí y el mendioro. Y ese dinero que le daban o que recogía y tal, siempre lo hacía eso. Ha sembrado España de Viacrucis y al final del Viacrucis el Salar al Corazón. Y entonces todos les encargaba a Simón. Y le han hecho un montón. Las cruces de tres metros y pico y el Salar al Corazón también. Y entonces, pues aquí el más cercano, como dices, vendió oros. Pero ahí también, en Antica, en San Cristóbal... La Virgen de Néstor, de Huertes, de Echauri. Y el Cristo ese que está ahí, ese que le tiene mucho cariño, pues fue de los primeros que hizo. Ese sí, ese de los primeros, ¿eh? Vino, ha estado viendo esto, lo vio don Francisco Uranga. Y ese se lo quiso llevar, se lo quería comprar, le dijo, pero... Simón no quiere ya vender lo que hay aquí, ¿no? Yo no, yo no lo he visto. Le gustan los toros, la tira. Y siempre ha estado dibujando los toros y todo. Un ex-torero y un novillero que fue luego doblador, Manolo Rubio, le encargó unos morillos. Y para Guipuzco y así, las sociedades gastronómicas, pues han venido para lámparas, apliques y todo esto mucho. Al menos ciento y pico, ahí dice. ¿Para? Esos peces era para controlar... La pesca. Los encargó la icona, ¿eh? Sí. Para controlar, pues, la pesca. El pescador profesional cogía la trucha o lo que fuera y eso era un buzón, ¿eh? Cogía, apuntaba y tal. Pero lo robaron todos. Pero lo robaron todos, les gustó y le gustó. Eran para Vitoria, sobre todo, en Álava. Pero ya le han dicho para exponer más, ¿eh? Pero no... No ha querido. Yo no he querido. ¿No? Pues no. Pues muchas gracias, por lo menos, Simón, por contarnos su historia. Por enseñarnos sus obras de arte, ¿vale? En este programa. Y a cuidarse. Entonces, ¿qué me regalas? ¿Regalas yo? Sí. Aquí no tengo yo para regalar. Sí, hombre, pero si hay un montón de cosas. ¿Puedo elegir yo? ¿Me llevo el quijote pequeño? ¿Eh? Sí. ¿Otra de esta? Sí. Y ahora vengo, te voy al coche. Ya, ya, sí, sí. Sí, te voy al coche y me lo traigo, ¿eh? Sí, sí. ¿Terminamos o no? ¿Terminamos o no? ¿Terminamos? Muy bien. Buenos días. Muy buenas. Hola. Venimos del programa Tiramillas. Estamos visitando Urroz Villa. Y nos ha dicho que tenemos que venir a esta escuela. Como hay pocos niños de cada curso, lo que hacemos es agruparlos. Y tenemos en este momento cuatro unidades. Tres, cuatro y cinco años en una aula. Luego están en esta clase, primer y segundo. Tercer y cuarto en otra. Y quinto y sexto en la última clase. Hemos tenido aumento de matrícula. Con lo cual, pues es algo a tenerlo en cuenta, porque no en todos los centros pasa esto. Por ejemplo, algo relevante es que tenemos jornada continua. Fuimos uno de los cuatro primeros centros que empezó en Navarra y con un porcentaje de un 99,9% de satisfacción. La realidad es que es una metodología diferente. Ellos mismos, unos, aprenden de otros. Introducimos a cabo del año como tres proyectos globales en todo el centro. Marcando un poco los niveles, todos trabajan sobre lo mismo y aportan ideas unos a otros. Sí que me gusta participar en lo que es la vida del pueblo. O sea, porque yo, mi lema es que la escuela sea algo vivo en el pueblo. Entonces, que lo que desde aquí se trabaje, se haga, pues en el pueblo tenga también una relevancia. Que si en el pueblo también, pues se organiza algún tipo de actuación, que la escuela también pueda participar. Y entonces, eso, me gusta una escuela viva, con entidad en el pueblo, con que todos nos podamos implicar y trabajar por los mismos objetivos. Pues tenemos una propuesta que hicimos ya este curso pasado, es que desde el Club de Jubilados, por ejemplo, intervinieran también en el colegio. Y vienen ellos aquí, participan con los alumnos, tanto en charlas, como en explicaciones, como en ayuda para los niños que tienen que realizar algo. Pues nada, chicos, cerrad los cuadernos porque ahora hay examen. ¿Cómo se les conoce a los vecinos de Urrod? Urrod Tarras. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Asier. Asier, ¿cómo son las casas de Urrod? ¿Qué características tienen? Son de piedra. ¿Qué río pasa por esta localidad? El Ero. Muy bien. ¿Y ahora qué vais a hacer? Me vais a cantar una canción. ¿No? Sí. Que la habéis compuesto en esta misma escuela. Sí. Unos a la patateros. ¡A comer! ¡Oleí! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer sano! ¡Aquí en un rato! ¡Bien! ¡Bien! Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué estás, sembrando patatas? Cerrando los tomates. ¡Ah! Moviéndole la tierra para que les entre el aire y se tenga la tierra floja. Es que está en la escuela rural. Sí. Y me han dicho que a los uroztarras os llaman patateros. Sí. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque en tiempo se creerían patatas aquí. Y serían de buena calidad, pero se los llamaban patateros. ¿Y qué os llamaban los de Ahoid, patateros? No, pienso que nos llamarían los de Ahoid o los alrededor o no sé quién. ¿Y a los de Ahoid cómo les llamáis? Caldoaceites. ¿Caldoaceites? Caldoaceites. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no les llegaba patatas. Pero tenían caldo de aceite. Miguel. Dime. Que me han dicho que eres uno de los agricultores con mucha vocación de aquí de Urozt. Hombre, vocación. Que siempre te ha encantado. Pues sí, me ha gustado y la huerta me encanta y es una cosa que la he vivido de muy crío. Ya yo para los 10 y 11 años ya le ayudaba al padre, llevaba la comida. He vivido mucho el campo y es una cosa que me gusta. Lo que la pena es que tengo que a lo mejor no me he podido dedicar más íntegramente en el campo. O sea, haber ya vivido solo del campo. Tenía que vivir también de una empresa, de una cooperativa que era socio y bueno, pues esas cosas, qué sé. Al final compaginaba una cosa con la otra. ¿Tenía tierras tu padre? Muy pocas, porque éramos gente que estábamos de renteros, entonces claro, después hemos ido juntando algo, pues que era algo que hemos comprado y todo eso y con eso hemos vivido. Luego llevando tierras en la rienda. O sea, hay gente que a lo mejor te las ofrecía y otros ibas y le dices, oye, joder, que me hace falta esto que estoy y me las han dejado. Y entonces estoy muy agradecido a todos esos de que, que bueno, que entre una cosa y otra pues he podido salir adelante. Miguel, eres el hermano mayor, ¿no? Sí, de siete hermanos. Ya desde crío, no te decían que tenías que hacer una carrera, le decían que hay que ir a tu padre, ya. Eso entraba dentro ya de... y siempre al final sabes quién estudiaban y quiénes estaban bien, los pequeños. Los de la cola, los de arriba, pues a trabajar. Pues entonces se cultivaba trigo, cebada y avena. Y es cierto que parte de la avena se destina para la elaboración de champús. En la coperta de ayuda nuestra se seleccionaba la avena, se llevaba seleccionada y se usaba en parte para hacer champús. Una cosa que yo voy a la ribera y me encanta. Veo cómo hacen las esparragueras, cómo las colman, cómo les echan el plástico, con todas esas máquinas. Los pimientos, los tomates, cómo se honran todo. Cómo se vendían, joder, es que antes todas las uvas se coger a mano. Y ahora se va con esas máquinas, joder, ahí va, digo. Eso lo hace cualquiera, ¿verdad? Venga, hasta yo, ¿quieres que te ayude, Miguel? Joder, claro que sí. Tengo un ratito, ¿quieres que te ayude a trabajar? ¿Ah, sí? Venga, porque estoy buscando un hombre con tierras, pues venga. Toma. A ver, te vea. Ay, ay, ahora, ahora. A ti lo que te hace falta. Tú, lo que te hace falta es práctica. Ya veo que tienes mucha idea. ¿A ver qué onda haces el agujero? Muchas gracias, Miguel. A ti, a ti. Oye. Ahí va, que te pides. ¿Pero qué haces? Ahí va. Oye. ¿Pero qué es esto? Eso va a pillarte, ¿eh? Esto lo hago yo. ¿Cómo que los haces tú? Sí, sí. ¿Sueles asustar a la gente cuando pasa? Sí, sí, sí. ¿Les haces así? Sí, claro. ¿Y qué te parece si yo ahora, ala, venga, vamos para adentro? Ah, y los pillas. No, no, pasa tú, pasa tú, que ya te pillo yo a ti, que ya te pillo yo a ti. Hola. La afición, pues después de jubilarme, pues tenía necesidad de hacer algo. Y entonces empecé, medio en broma, empecé a hacer esto. Y ahora no puedo hacer bastantes para las que me piden. Tienes muchas peticiones. ¿Sí? ¿Para dónde? Cuéntanos. Sobre todo para la Ribera. Para la Ribera. En la Ribera me piden mucho. Clientes privados también, que se enteran el teléfono, ya sabes, boca a boca, llaman y oye, ¿tienes un torito para...? ¿Para el nieto, para el hijo, no? Eso es. Pues lleva, lleva trabajo, sí. Sí, cuesta, igual me cuesta un par de días hacer un torito de estos. Y te lo piden con ciertas características, lo quiero grande, lo quiero pequeño, lo quiero con ruedas rosas. Hay tres tamaños, o pequeño, mediano y grande. Y de agua, claro. Aquellos echan agua por las orejas. Y este, y estos grandes también. A ver, ¿me enseñas? Se puede demostrar, sí, sí. Sí, sí, sí. Venga. Pero incluso te puedo mojar, ¿eh? No, 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 a mí no me mojes, ¿eh? A ti o al cámara, al que sea, a ver. ¡Ay! Pero que me estás mojando, Ángel. Bueno, pues mira, pues tiene un aliciente esto también, a los chavales les gusta mucho. Y este es, pues para tirar anillas, a los chavales, para hacer competiciones. A ver. A ver si eres artista y aciertas. Cuidado, ¿eh? Que te doy. ¡Oh, qué difícil, ¿no? No, no es difícil, no, es cuestión de costumbre, ¿eh? ¡Puah! Pero no es fácil, no, tampoco, no es fácil. Ángel, ¿cuántos toros como estos llevas hechos ya? No sé, si te digo 300, pues igual son pocos. ¿Los cuernos, por ejemplo, de dónde salen? ¿Los cuernos? Pues mira, pues hay veces que tengo que ir hasta Extremadura a traer. ¿En serio? En serio, porque en Pamplona, en el matadero, no nos dejan sacar. Por aquello de las vacas locas famosas. Sin embargo, en otros mataderos no dicen nada. En Santander, en Bilbao incluso. ¿Y los ojos cómo los haces? Pues eso, fíjate, que parecen naturales de cristal, ¿no? Sí. No, pues los hago yo de madera, de boj. Igual me enseñas cómo los haces. Pues te enseño. ¿Te parece? Te enseño, sí, sí, sí. Igual te estás haciendo algún pedido. Mira, pues tengo aquí, tengo aquí. Estos son los ojos que hago yo. ¿Con madera? Con madera de boj. Después se pintan, bien pintados, con brillo. Brillo negro y después los lagrimales. Esto lo estoy haciendo ahora, pero bueno, esto es como si dijéramos el chasis, ¿no? Chasis, esto es lo que se hace al principio. Y después de esto, pues se le pone... Se le ponen varias cosas. La tela. La tela, así. Después se le pone esto, que esto hay que doblarlo. Así. Y esto es lo que es el morro, ¿ves? Doblarlo así. Coserlo. Y después, pues se ponen. Se ponen. Se ponen siempre muy cerca del cuerno, que es como las llevan los animales. El último que vendí fue a Toledo. ¿Sabes a dónde se llevaron uno? Los jugadores de Valencia se llevaron uno de... ¿De aquí, de Burrón? Los jugadores de Valencia se llevaron uno. ¿Y eso? ¿Para qué querían? Uno grande. ¿Para torear al Madrid y al Barça? Para jugar ellos. Para jugar ellos. Eso les habrías cobrado bien, ¿no? Pues un poco más, sí. Hombre, claro. Solo faltaba. Pero donde más se venden es en la ribera. No es la cuestión económica la que me preocupa. No. No. Más me preocupa el estar entretenido, divertirme y que la gente se vaya contenta. Y aquí en Murroza hay muchos toros. Sí, sí. El ayuntamiento tiene dos. El ayuntamiento tiene dos de estos. Ángel, pues muchas gracias. Oye, a vosotros. Por esta charla. A vosotros. Nada. Y a mí me haces un toro con luces, con agua. Con agua. Y... ¿Qué más le podemos poner al tórico? No, ya tres robedines y es el crío pequeñico. No, es para mí. Ah, ¿para ti? Sí. Ah, entonces ha sido grande. Me voy. Bien. Bien. Adiós. Adiós. Paula. ¿Te importa? Es que acabamos el ensayo y nos sumas luego. ¿Te importa? Sí. Eso nos deja seguir cantando un poco y luego... Bueno, ahora gárgarás a ver si ha clavado la voz. Perdona, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hola, buenas. Muy buenas, se me saluda. Ah, tú eres la de tiramillas, Paula. Sí, y tú me imagino que serás el sacerdote de aquí. ¿Cómo lo has adivinado? Me ha parecido, no lo sé, ¿eh? No sé si hay alguna representación teatral. Me llamo José Luis, me encantado. Paula. Yo soy el hermano de Joseph. ¿Joseph? De los Estados Unidos, sí. ¿Y qué hace Joseph de los Estados Unidos aquí en Urod? Pues es que en Urod está una comunidad religiosa, no tenemos un párroco, tenemos cinco. Como hermano Joe, hay otros tres hermanos que son también de Estados Unidos, como él. Y yo, que soy de Cuenca, soy el párroco y estamos aquí pues muy a gusto, como decís en Navarra. Nosotros somos miembros de una asociación que nació en el año 1990, se llama Siervos del Hogar de la Madre y es, pues nada, fue un sacerdote diocesano de Toledo que se llama Rafael Alonso, que con un grupo de jóvenes pues vio que la iglesia le pedía comenzar una institución. A los vecinos les llama la atención ver a cinco jóvenes. Quizá más al principio podía ser a lo mejor que dices, mira vaya, qué sorpresa, pero yo creo que ya somos parte del mobiliario de Urod, estamos pues nada, integrados, contentos. Por ejemplo, los hermanos, como son americanos, pues una cosa que pueden hacer es dar clases de inglés y ya se han puesto a trabajar en ello con los niños. ¿Ah sí? ¿Dais clases de inglés? Aparte de la catequesis y de todas esas cosas. Sí. Pues hace un par de años, pues yo experimenté una, tuve una experiencia de conversión y me encontré con Dios y pues sentía como que Dios me llamaba a una relación con Él y buscaba un lugar donde podía estar en un ambiente sano y eso pues encontré en una universidad católica en el sur de Florida. Resulta que ahí pues había un saludo de nuestra comunidad que me llamó mucho la atención y hablaba con Él y me invitó a venir aquí. Y llegué aquí y pues poco a poco iba descubriendo que eso es donde el Señor me quería. ¿Te has encontrado con un carácter cerrado, abierto? Pues yo veo que es gente, gente muy abierta, pero sí que es diferente a como en otras partes de más al sur, por ejemplo aquí hay mucho la cultura de la visita, de la cercanía, de estar pues eso, de pasar tiempo unos con otros. Y honrados, muy honrados, o sea que sí. Amén. ¿Qué te parece si me enseñas la iglesia? Que me han dicho que es muy importante aquí en Urrodilla y que hay que visitarla, ¿sí o sí? Sí, pues estamos en una construcción enorme, una iglesia muy grande, en un pueblo que es pues ciertamente pequeño, como es Urrodilla. Y encontramos, mirando en la historia, que cuando construyeron la muralla en torno al pueblo, pues se dieron cuenta que la iglesia se quedaba como el punto más débil de toda la muralla. Entonces había una construcción románica que tuvieron que ampliarla. Pues dijeron, bueno, vamos a hacer una iglesia fuerte. Y de hecho eso, pues fue una iglesia fortaleza todo arriba con matacanes que se han perdido en parte. Mira Paula, pues estamos ahora en la bóveda de la iglesia de la parroquia de Urrod. ¿Qué te parece? Pues esto es una maravilla, ¿no? Sí, sí. En pocos lugares podemos estar así. Es verdad. Pues esta bóveda, como hemos comentado, procede de la ampliación que le hicieron a la iglesia en el gótico. Porque cuando hicieron la iglesia románica, la iglesia era más baja, era más pequeña, pero todo eso, con los avances técnicos que hubo en el siglo XIV, ya se podía la iglesia elevar mucho más. Pusieron unos matacanes que se accedían seguramente desde aquí, aunque hoy ya no se puede acceder. Ahora ya los pocos matacanes que hay están cerrados, ya no se usan. Mejor, mejor. Ya lo creo. Menos mal, porque si no el párroco... Sí, sí. Y además por ahí echaban aceite hirviendo, ¿no? Yo no sé. Seguramente harían de todo y patata es lo que tuvieran. Yo cuando llegué aquí la primera vez dije, Dios mío, qué bárbaro, qué preciosidad. Lo que es el testimonio de la historia y de la fe de tanta gente que ha hecho posible una cosa como esta. Porque si te fijas, hay muchos detalles que nos hablan de una construcción que tiene unos 400 años arquitectónicamente. Y luego, si coges las obras de arte que hay, incluso 600, 700 años, trabajando para poner esto tal y como lo podemos ver hoy. Utilizar y poder rezar aquí es impresionante. Yo cuando estoy presidiendo aquí la misa, cuando canta el coro, cuando estamos todos los fieles que vienen desde distintos pueblos, pues uno se queda diciendo, guau, ¿qué pasa aquí? Justo encima de donde estamos nosotros ahora es una bóveda pentagonal estrellada, que es como si fuera la Catedral de Pamplona. Es una cosa muy bien hecha y es ya de la tercera fase del siglo XVI, la fase renacentista que coincide con el retablo que tenemos. Fue construido hacia 1570 y lo hizo un escultor que se llama Miguel de Espinal. Es el mismo que hizo el retablo de Badostein y también Ochagavía. Este estaría un poco entre medias de esos dos. Estamos rodeados ahora de siglos diferentes porque la Virgen es del siglo XII. Después, esta otra, la Santa Ana, es del siglo XIV que aparece también con la Virgen y con el niño Jesús. Es un triplex que llaman, ¿no? Luego vemos aquí la Virgen de las Nieves que es del siglo XVIII. Vaya acústica la que hay en esta iglesia y me han dicho los vecinos que cantas muy bien. ¿Has estado en el Vaticano cantando para el Papa? ¿Sí o no? ¿Cómo sabes tú eso? Porque una se entera de todo. Te felicito por tu buena voz. Sales también en YouTube. Así que... La Virgen de la Virgen de las Madras Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, God, how I need you. Lord, I need you. Hello, good. Hello. You can help me. You can see the information from Eurot Villa on the internet and it appears, which is what I like most to me, that's why I come to the villages, that here is very famous called Turrón de Casamarcos. Do you know where I can buy it? Yes, in front of me. But I think they don't sell. They don't sell, but they don't sell. I don't know if you can find it. But you can find it. Yes, I will find it. Thank you. Bye. Bye. Okay. Bye. Hello, good. How are you? Hi. What's up here? Here you come from Turrón of Casamarcos. Pues no es tiempo de comer turrón ahora, me parece que no vas a encontrar Ahora mal, pero la casa se ha encontrado Esto es lo que queda de Casa Marcos porque Casa Marcos hace, bueno, es esta misma, pero hace 4 o 5 años se rehabilitó Y entonces aquí abajo estaba la tienda, era un comercio, hijas de Marcos Felipe y el obrador estaba arriba Me imagino que sois familiares de quienes comenzaron a elaborar este turrón Efectivamente, era el bisabuelo que empezó a hacer el turrón Y además eso, tenía fama por dos cosas, porque decían que era el primer turrón de Navarra Y además porque era un turrón blando, fundamentalmente está hecho con miel y es un turrón blandito Nosotros siempre decíamos que era turrón de abuelos, pero la verdad es que los abuelos lo agradecían bastante, que fuera blandito Tomás, habéis recuperado esa fórmula y soléis hacer ese turrón para las ferias Porque este turrón del que estamos hablando no puede faltar, ¿no? No, desde luego, si no habría ferias y no hay turrón, creo yo Porque es un turrón que la gente, incluso antes de ferias, solo viene a la tienda que sale abierta y pregunta por él y más Y bueno, no puede faltar, es lo que no falta Nosotros llevamos muchos años haciéndolo, la tienda se cerró hace aproximadamente 25 años cuando murió la tía Y nosotros hemos seguido haciendo el turrón todos los años La verdad es que solamente lo hacemos para ferias como degustación Y lo hacemos en Navidad, pero para la familia ¿Y no tenéis nada para darme? En este momento no, pero te vamos a invitar a ferias, pero pasar a ver cómo se hacía Se sigue haciendo de manera tradicional Sí, lo hacemos igual que lo hacíamos antes Y con las mismas herramientas, ¿no? Que las tenemos aquí Sí, bueno, aquí hay parte de las herramientas que se utilizan para hacer el turrón Inicialmente lo que hacemos es molernos frutos secos y hacerlas pesadas en esta balanza Que seguimos utilizándola Este utensilio lo hacemos para pesar la miel Que como te he dicho es el componente fundamental de nuestro turrón Y las pesas, fíjate que curiosas, son las mismas que utilizaban de toda la vida Pues vamos a la mesa de elaboración Cuando quieras, pero bueno, para poner a la mesa de elaboración vas a tener que ponerte el delantal de ferias Que para eso los elaboró el ayuntamiento y los utilizamos Todas las ferias nos ponemos Hay que ponerse... Hombre, claro Y Tomás también José Ramón, que me lo has puesto al revés Eso es Marietta José Así, ando Eso es Venga Bueno, yo creo que ya está, ¿eh? La mezcla El punto hay que cojérselo a la miel cuando está cociéndose Y para que sea el turrón con la textura que le damos a vosotros, que es blandito Hay que darle punto de hebra, que se llama ¿Y sabes cómo se hace eso? No Metiendo el dedo, pero está hirviendo, ¿eh? ¡Oh, que me quemo! No, normalmente lo cogemos desde aquí, untamos un poquito y cuando hace una hebra ya tiene el punto adecuado Cuando está hirviendo la miel es cuando le mezclamos los frutos secos Que es el piñón fundamentalmente, pero mezclado con cacahue, que es la fórmula que inventó Luis Abuelo Y luego lo extendemos en esta mesa Entonces una vez que se vierte aquí hay que extenderlo, que utilizamos aquella herramienta Y después lo que hacemos es aplanarlo y darle el espesor que queremos con este Tom, cógelo para que veas Pero esto es un rodillo de piedra Es un rodillo de piedra, efectivamente Una vez que está extendido y que se ha puesto otra oblea por encima, como estas Lo que hacemos es cortarlo En tiempo se hacía muchísimo, se vendía, como se vendía aquí, pues se hacían cientos de aquellos Vendía gente de todo el bahía a comprar Yo tengo oído que habían venido hasta del otro lado Incluso la abuela contó una vez que habían llevado unos pastores a América ¿Entonces la fórmula secreta cuál es? No me la vais a decir La fórmula, si es secreta, no se puede decir, lógicamente ¿No? Y además te voy a contar cómo la encontramos La fórmula la tenían escrita con un papel, con un lápiz y en un papel viejo Que estaba encima de una mesa en el obrador antiguo y ahí la encontramos Oye, yo os dejo porque podéis tener que ir a ensayar, ¿eh? Que luego tenemos en sede del cuero ¿Quiénes quieren ensayar? Yo también Ah, ¿y me dejáis aquí a recoger todo a mí? Bueno, como siempre Oye, ya, ¿no? ¿Habíamos quedado? ¿A qué hora hemos quedado? ¿A qué hora hemos quedado? ¿A las seis? ¿A quién? A mí no me eches la culpa, ¿eh? No, le estaba mirando a... Ha sido Tomás que quería... Venga, que te voy a invitar a un poco de turrón de la Casa Marcos ¿A que a vosotros no os da turrón? No Pues a mí me ha dado... A mí me ha dado una caja entera El coro de hoy lleva ya 13 años Yo empecé a dirigir en el año 2001 Pero tiene tradición este pueblo de coro desde hace pues más de 90 años probablemente Y además debía ser un coro muy bueno Cantaban ya entonces a cuatro voces Y luego ha seguido durante toda la historia Ha seguido siempre habiendo coro parroquial Luego sobre todo coro de mujeres, muchos años Hasta ya te digo, en el año 2001 Cogí yo la dirección y le dimos un giro al coro Empezamos una andadura nueva Y entonces entraron hombres Ya formamos un coro mixto de cuatro voces Y entonces empezamos a cantar pues no solo canciones religiosas Sino canciones polifónicas de todo tipo Clásicas, moderna, folclore, en fin, folclore vasco y folclore de diversos países Y bueno, hay personas, por ejemplo, Mari, María Jesús, Esperanza Cantabas ya de niñas en el coro que había desde los nueve años Y entonces, ¿cuándo se cantaba? Todo el año Navidad, Semana Santa, las fiestas Todas las novenicas habidas y por haber Todo el mes de mayo cantábamos todos los días Y el mes de junio también Rogativas también Que se hacía para bendecir los campos Para que lloviese Eso El ensayo en sí es duro Porque tienes que venir el sábado a la tarde Que igual podrías ir al fútbol O podrías ir a por ahí a dar una vuelta Por corona o lo que sea Pero, pues bueno, hay que sacrificarse un poco también ¿Dónde soléis cantar? Ana, porque decías que no solo en la iglesia Sino tenéis otro tipo de repertorios, ¿no? Bueno, damos algún concierto Estamos aquí en el pueblo En Urróz mismo Y pues en el valle, en Pueblos del Valle Hemos cantado en Pamplona, en Zaragoza Salimos algo Es un poco duro, ¿no? Todos los sábados aquí Pero bueno, yo creo que al final compensa Porque no es muy gratificante, ¿no? Ver el resultado Y entonces, bueno, pues... ¿Te pones nervioso? Sí Pero si me han dicho que cuando dais un concierto Tú eres el que menos nervios tienes Entonces me hago, me relajo Nos han enseñado a relajar ¿Y cómo se relaja uno? Pues siendo un vento, ¿eh? Sí Pues una vez he hecho los movimientos Ya estás más tranquilo ¿A que sí? No ¿A que ya estás más tranquilo? ¿Eh? Pues es muy para relajarte María, además de los ejercicios de relajación Ya han dicho que eres un alumno muy aplicado Que llegas a casa Y los deberes que os ha puesto Ana Los haces todos los días Lo primero Para tener la mejor voz de todo el grupo Lo primero Los demás también, ¿eh? Todos Todos tenemos la voz buena Pero algunos días se ponen una gargantilla Y que no puedes ¿Y ese día lo dejas o no? No, no, no Aunque sale mal Y no me riñe la pobre mujer que me aguanta Porque te va a reñir Porque me aguanta Pero te aplicas mucho Sí, pero ese defecto Que no sale la voz como quiero ¿Qué hago? Pues nada, ¿eh? No pasa nada Al día siguiente Sufrí, sufrí Sufrí Y cuando ibas a cantar a la iglesia con nueve años Entonces las ceremonias todavía eran más serias, ¿no? Que ahora Hombre Y si no ibas a misa, ¿te apuntaban? Bueno, es que no te da una ni la paga No, ¿eh? Claro Y a lo mejor si me llenda No se puede pasar Y a un ensayo con Ana tampoco Ya me voy, Ana, ya me voy Ya me voy Solo no canto yo Javier Encantada de conocerte Esta casa es la única de la plaza Que está exenta No tiene otras casas adosadas Y debió de pertenecer en su momento Pues algún comerciante Que le iba bien las cosas Quiero decir Que eran casas Que se hicieron a principios del siglo XVI Lo debieron hacer Pues gente que se dedicaba al comercio En aquella época Las ferias Iban viento en popa Estamos en una zona de transición Entre los valles de la montaña La zona de cereal Y aquí había Pues un buen comercio De ganado Hablando de ferias Y demás Tú te dedicas A un mundo apasionante Como es el de los libros Con historia, ¿no? Sí Libros antiguos Viejos usados Sé que tengo catalogados Es decir Pues disponibles Para alguien que lo quiera comprar Desde Japón Pues 16.000 títulos Tengo mucho de historia Tengo mucha biografía Historias en general Pero al final Pues voy también Teniendo otras secciones Pues ciencia, tecnología Ensayo Poesía, idiomas Hay un poco de todo Los libros son como las personas Al final Pues uno Se va juntando Y va hablando Con los que Va teniendo más afinidad Compro y vendo Compro y vendo Es como Los negocios de antigüedades O Claro Lo que pasa es que Mis proveedores No es una editorial No es un No es un precio Ya regulado Entonces yo tengo que Hablar pues con particulares Bibliotecas A veces me entiendo Con bibliotecarios Y busco Pues ejemplares Que tengan duplicados En alguna biblioteca Y que podemos Hacer un intercambio Incluso Por eso el truco del librero Es comprar mucho Comprar en grandes cantidades Y vender uno a uno No sé Me acuerdo de un libro Que mandé a Cuba Que lo mandaba un señor Cuyo apellido no me acuerdo ahora Pero dentro Tenía una dedicatoria De un señor Que llevaba el mismo apellido La persona que lo compró No sabía Que estaba dedicado Por tal vez su abuelo Porque además coincidía Que era un libro Que por el tema Y por la localidad del libro Y por el apellido De la persona Se veía clarísimamente Que era un antepasado De esa persona Javier soy una pasina De la lectura Y justo ahora Falta como media hora Para que llegue El autobús de línea Ya Muy bien Pues un libro Para leer a ratos Tengo aquí una Segunda edición Del diccionario De la Real Academia Este es de 1783 Segunda edición ¿Me lo dejas? Bueno Si me lo devuelves Sano y salvo Sí, sí, sí Yo mira Me voy a sentar ahí Mientras espero Al autobús Yo diría que La mayoría de las palabras Han cambiado Pero bueno Habrá que ir Y yo también Vale Pues venga Empieza por Por la C Es entretenido La verdad Que los diccionarios antiguos Coligación Tienen Y efecto de coligación Tienen su gracia La unión Trabajo Este es el canal Y No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!